Tengo cansado de trabajar, solo trabajar y trabajar, la misma historia de Siam. Si no tuviera deudas, ¿qué sería mi vida? ¿Qué fue el huesito? ¡Muévete! ¡Trae la mezcla ya! ¡Ya voy! ¡Muévete, muévete! ¡Afuera, afuera! ¡Afuera! ¡Afuera, afuera, afuera! ¿Cómo desperdicias la mezcla hoy? Espera, es que Max me va a desplazar completo y después me va a estar haciendo así. Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Cómo que vamos? ¡Si soy un experto! ¡Experto en regal, mezclas eso tú! ¡No, yo soy un experto! ¡Afuera, cuente, cuente, rapidito! ¡Acuarte, acuarte! ¡La perra! ¡Ya, ya, ya, déjala, ahí, déjala! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Eso, ya! ¡Ya! ¡Ya le voy a poner aquí nomás! ¡Uy! ¡La cena de tomar los traguitos! ¡No! ¡Vamos, vamos a acabar con eso! ¡Trágui, traguito! ¡No! ¡Ay, detomemos! ¡Es que hoy viene la paga! ¡Eh! ¡Ahí te vas a quedar a tu mamá! ¿Qué vas a estar tomando vos? ¡No, no, no! ¡Es que no verás que la piscina está rematando! ¿Qué estás rematando? ¡El trago! ¡El trago! ¿Sí? ¿Cómo es eso? Verás, es que está le dando a dos por uno. 2 1 1 O sea, ¿cómo? Compramos 1 y dan 2 O compramos 2 y dan 1 No, compramos 2 Compramos 1 y dan 2 Compramos 1 y dan 2 No, no, pero igual no, no, no ¡Mue! No, 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 no Vaya, estás rápido, mejor No, mue No, no, no Cárdate la vez, me deja estar pensando las cosas No, je, carajo, vaya rápido Ya, ya Al mes te vayan a ver que estás querido Tomármela ¿Quién quedará a tomar conmigo? El monstruito es mandarín Todo el mundo se ha hecho mandarín Solo yo estoy solterito Por eso no se casará Tento Maracobu Pero voy a seguir ¡Ya compadre! ¿Qué pasó compadre? ¡Oiga! ¡No! ¡No vienes! ¿Qué será? ¡Ya es viernes! ¿Qué pensará? Que no tenemos aguas Que no tenemos hijos ¡Nada! ¡No viene a pagar! ¡Pero no será! ¡Toma un traguito! ¡Se ha de ser compadre! ¡No, no! ¡No va a ser nada! ¡No lo tomemos nomás! ¡No puedo compadre! ¿Por qué? ¡Yo soy casado! ¿Y qué pasa que se ha casado? ¿Sabes que mi mujer va a despegar? ¡Acaba que tengo más vivo! ¡Y de gana! ¡No, no, no! ¡No quiero yo tomar! ¡Yo soy amán inquieto! ¡Usted siempre sabe inquietar sus cosas! ¡No importa compadre! Yo vi que en la anterior semana el jefe le fue una botellita de trago ¿Dónde? ¡Allí en la ventana compadre! ¡Dillero traguito! ¡No! ¡Vos sigues trabajando! ¡No! ¡Dejemos de ahí compadre! ¡Ya a las 6 de la tarde también pues! ¡Si! ¡A demás está lloviendo no! ¡Y además lo consiguió a plover! ¡Ya te la des! ¡No te la des cuenta que no hemos trabajado! ¡No es! ¡Vamos! ¡Vamos compadre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Compadre! ¡Fuerna buena! ¡Pero poquito no más gastado! ¿Qué hora de acabar esto, no? Si te la a ir a comer más compadre ¡No va a hacer nada! ¡Acá bien primero! ¡¡Ferente! ¡Pero! ¡Ferente! 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 Algunos centímetros más tarde Vente, vente, vejuyo, vente, afuera Ven, ven, ven Ven, rápido, ven, ven Ven, ven, ven Tómate, tómate, mijo Sírvete, sírvete Está así se alimenta el cortete Traguito Oye, ya me cogió la conciencia ¿Qué pasó? No pasa nada, oye, ya acabó Ay, qué rico Y tú te tomaste el último, Juchito Y ni sabes ¿Sabes la ley de la ballena? ¿Conoces? El último que la seca la llena Pero igual Ustedes me llamaron al último Es que no ves que Vaya la chumada No, pero ahora no se puede No, eso fue antes Ahorita yo ya no quiero No, se hagan así, Juchito Te van a comprar Yo voy a comprar por tres en la plata Uy, yo menos, la vine No ves que mi mujer manda Haciendo ganar toro Por pasaje nomás ¿Vos no tendrás? No José, los toros Son un ternero que vendan No, vecino No, ¿cómo? Vas a decir que no Tu toro ¿Cuál toro? Ya me estoy yendo ya Ese blanco Haciendo que está ahí No, no, no Sí, ese toro ya no vale No, no, no ¿Qué vamos a vender a toro? Sí, venda No ves que mi mujer A callar a hablar A despegar a mi mujer No, no, no Oye, pero ella ni siquiera ¿Sabes qué? Creo que tienes toro Bueno, sí, también Sí, tienes toda la razón Pero no, no, no Vende el toro Y con esa plata Ya tenemos para el traguer Sí, tenemos para Si queda para los galones Sí, loco Será Bueno, sí, tiene toda la razón Además, el ojo Ni acuerdo que tenemos toro Ni acuerdo de mí Ni nada Ya está hasta desnutrido Ya es el toro Fuerte, para acá también la casa No le acuerdo de mí Sí, vendamos nomás ¡Vendamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vendamos! 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 Con dos cachos, vea Los flacos están Flacos están, que va a estar flacos Flacos están, si, si Lleve rápido, lleve rápido Cuántas ofrecen, cuántas ofrecen Tres, lo toman o lo dejas dos, donde? Ya, uno le doy, uno Ya, dos, dos, dos Dos, 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 dos serán maltrato Lleve rápido, dale ganas Ya, todo en la verdad Llévese con toda la barra, ahí Con toda la barra ¡Toro feo! ¡Toro! Ya tenemos para el traguito, muchachos Ni siquiera es de raza ese toro Si, si raza es, vamos a ver esa de raza Vamos, ahora se compra el traguito Sí, sí, vamos Vamos, vamos, vamos Chumano, eso no vale, vamos Chumano, a mí será plata, con estos borrachos Dos dólares, si va a vender una vaca A dos dólares Pero ya nada, ya me voy, contento a la casa Y bien, ya tenemos para el trago, compadre Y bien, yo dije que compadre hicimos buen negocio Imagínense, mente de tiburón Mente de tiburón, compadre Además, mi mujer le dio cuenta que vendió Ya, todo rápido Ay, yo estoy bueno para nada, tomando hoy con sus amigotes Ya algún día me va a dar un infarto Aquí ya está, por culpa de él, creo que enferma del corazón Estoy probando Oye, ve mi amorcito Llama ¿No tienes casa? Sí Llama la casa ¿Y no tienes hija? Sí, te lo tengo, avánsame ¿Cómo te voy a traer? Estás dado borrachota Es que me invitaron a tomar un poco de atrás Ya, 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 cállate, trae la plata ¿Cuál plata? La plata del trabajo, pues ¿Cómo vas a tener plata si el jefe no viene ni a pagar? ¿Qué plata quieres quitar? ¿Y de dónde sacaste para tomar? Es lo que puedes, que es la plata Es que vendimos el torito Es que vendimos el torito ¿Qué? ¿Vendiste a mi toro? Bueno, vendí a dos ¿A dos qué, pues? A dos dólares A dos dólares ¿Qué dice? No, de bueno, ya me está estimado, en dos ¿Y el amigo aquí, el cagueto, se me la vendió? ¡Aaah! 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 ¡No me peguen! ¡Calla, calla, lamparoso! Eres igualito que tu finado abuelo Gracias por ver el video.